y las papitas esa ahorita se pone y yo que mira una mesita una mesita ya ven aquí con tu prima pero vas a ver que vas a decir y puedo alzar no voy a limpiar aquí y la mamá si, si, si yo ponía así ya van a comadrear y les digo, pues que bueno ¿qué pasó? ¿qué hacen comadres? ¿eh? ¿por qué no juegan? mira, pueden jugar al hospital al doctor mira, haz tú para allá tú de esa cosa para que no se caiga pueden jugar a peinarse mira, pónselo aquí porque mía estaba jugando ¿quieres jugar con estos mía? ¿sí? mira, llévatelo allá llévenselo allá tú puedas conmigo ahorita, ahorita que pueda no, ahorita muy bien están peinándose estás a vara peinando sí, peinala peinala mami y luego y luego que mía te peine primero peinala tú ya te vayan a sus clases de música te vayan a zafar, hijo porque le puedes pegar a tu prima y eso así, peinala ay, qué guapa estás quedando mía has vendido a la estética de Mickey Mouse para un corte y un peinado espectacular pásale el peino a Samara el que ya peina oh, oh rayos hay que ponerte tu moño y hay que peinarte para que estés muy guapa despídete ponen ahí jueguitos para que jueguen las dos mía mira que se quite porque voy a decir una malometa ah, ahorita mira, ven hazte para acá para que veas cómo hace malometas tu prima vente yo te ayudo vente ahí está su zapato vente vamos a bajar tu zapatito vente mira eso así eso mira, ve cómo se da la maroma uy ya viste ¿quieres darte maromas? mira, ve ay, cómo se dan las marometas tu prima ¿tú quieres dar una marometa mía? no, no te gustan o si te gustan no, que te enseñe tu prima mira mira trae papel ahorita te lo va a traer trae papel a tu prima oye mía pero qué pasa si estábamos jugando bien con Samara otro día te puedes venir y pueden jugar otra vez o si no otro día vamos a tu casa ahorita cuando le dejan es que no le dan mucho a la casa más de los años más papelito más ahí Samara ¿quieres jugar otro ratito? ¿qué quieres hacer? no llores mi amor porque a mí me haces llorar no quiero jugar ya no quieres jugar no me vayas de llorar a mí voy a la casa a la casa ¿quieres ir con casa de tu abuela? sí yo quiero papá y la cocina que terminó armando el tío a ver ahí así para una foto con tu cocinita Samara voltea eso nos invitas carnotas carnotas si para que